Al cabo de una noche de diez años salió el sol, ese eras tú Y gracias a ti mi universo reflorecía Tu calor derretió el glaciar en mi corazón Todo volvió a tener sentido y eso ya no me parece extraño Tú me mantienes vivo para la eternidad Tú me mantienes vivo, te encontré al final del arco iris Este día de hoy nunca se acaba Y cuando nubes cubren del cielo aún brilla el sol en nuestros corazones Y a veces las estrellas bailan con el ritmo de la lluvia Nuestro amor, un eco que nunca, pero nunca extinguirá Tú me mantienes vivo para la eternidad Tú me mantienes vivo, te encontré al final del arco iris Tú eres mi corazón 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 Gracias.